Si tú no dejas tu like en este momento, el siguiente personaje que quieras subir a Tier 3 se te va a quedar a un fragmento de poderlo subir durante todo un mes. Maravillosa jugada. Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight. Y si como leíste en el título, es algo extraño pero vamos a hablar sobre los liderazgos de los personajes. Ya sé que hay muchos nuevos que van llegando al juego y que no tienen ni la menor idea de qué son. Me han preguntado en los comentarios qué son los liderazgos, que por favor explique eso. Pues bueno, va a ser un video bastante fácil. En este juego solamente hay dos tipos, bueno hay tres tipos de liderazgo. Los liderazgos que no sirven para nada, los liderazgos que ayudan para eliminar mermas y los liderazgos que te dan ataque. Entonces pues bueno, quédate en este video para enseñarte cuáles son los mejores liderazgos para jefes mundiales, para cualquier otra cosa. Y los mejores liderazgos para PvP y conquista. Así que vamos a darle duro al almendruco. ¡DRAGO! Ok, vamos a comenzar bastante fácil, rápido. De hecho vamos a iniciar con los que tengo en Tier 3. En estos personajes que tengo en Tier 3 hay personajes que tienen liderazgo de ataque. Hay personajes que tienen, bueno un personaje que tiene liderazgo de ataque pero para los villanos. Hay personajes que sus liderazgos no nos sirven de nada. Y hay un personaje que su liderazgo nos sirve para eliminar mermas. Entonces vamos a comenzar por Thanos. El tema de los liderazgos es muy importante en el juego, sobre todo cuando vas a enfrentarte a los jefes mundiales. ¿Por qué? Porque me ha pasado en algunas reviews que hice en su tiempo. Que hay personajes que su liderazgo es muy bueno, pero va dirigido hacia cierto grupo de personajes. En este caso el de Thanos es uno de ellos. Si nos vamos a habilidad y nos vamos a liderazgo, vemos que el liderazgo dice, se aplica a los villanos aliados. O sea que a los 3 villanos, contando a Thanos o a Thanos y si metes a 2 villanos más, el liderazgo le va a funcionar. Le va a incrementar el ataque, la defensa y la reducción del control de masas. Pero ¿qué pasa si metes a un héroe? Por ejemplo metes a Thanos, Medianoche y a Iron Man. A Iron Man no le va a servir, no le va a incrementar nada. El efecto va a ser como si no existiera para Iron Man. Entonces hay casos como también puede ser Crescent e Io. A ver si lo encontramos. O creo que también Titania, para no irnos tan lejos. Creo que voy a encontrar primero a Titania. Aquí está Titania. Según yo también, este liderazgo se aplica a los personajes. Por ejemplo, este es para una clase en específico. Puedes utilizar a villanos y héroes de la clase combate. Y solamente a los de la clase combate les va a dar el 50% de aumento de ataque físico. A mí me ha pasado que he puesto esta morra de liderazgo. Y he puesto un velocista. Y pues obviamente no sirve de nada haber hecho esa tontería. Porque no le incrementamos el ataque. Entonces hay personajes que aunque sean específicamente para un tipo de clases. También el anciano. El anciano es otro que tiene muy buen liderazgo de ataque. Que nos puede servir para batalla de alianza. O para jefes mundiales. Ya para batalla de alianza ya no se utiliza tanto. Pero para jefes mundiales. Es muy buen liderazgo. Y también es liderazgo de categoría. Para personajes de detonación. Se lo incrementa el ataque. Pero que pasa. Que hay personajes que sus liderazgos son. O de incremento de velocidades. O reducción de mermas. Y puros liderazgos todos pedorros. Por ejemplo el de Caecilius. Que te da defensa. O sea los que hay liderazgos que en realidad no sirven de nada. Y en este caso este es mi equipo para PvP. Y porque tengo a Doctor Doom. Y porque podría poner directamente a Silver Surfer. Tiene mejor liderazgo que Doctor Doom. Porque da a eliminar mermas. Y da todos los ataques aparte. Pero pongo a Doctor Doom. Porque normalmente lo juego en un juego automático. Y matarían muy rápido a Silver Surfer. Entonces prefiero que maten al Doctor Doom. Pero tenemos que eliminar mermas. Que nos viene bastante bien. Las mermas que es por ejemplo. Si bien encantadora. Y con la habilidad número 3. Te mete hechizo. Pues bueno con ese liderazgo. El hechizo desaparece en ese preciso momento. Si te aturden. Te elimina el aturdimiento. Si te envenenan o te queman. Elimina ese efecto. Entonces para duelo dimensional y conquista. Estos son los mejores liderazgos que hay. Al menos bajo mi punto de vista. Y luego hay otros liderazgos. Por ejemplo este. Que son completamente inútiles. Reduce el tiempo de control de masa. Ni siquiera sé que es el tiempo de control de masa. Es una bonificación que en realidad. No sé. De verdad yo no sé que es esa chingadera. Luego tenemos aquí. Totem Marácnido. Que también te da esquiva. El 6% que es una burla. Y reducción de control de masa. Vean. Hay liderazgos que no sirven de nada. Por ejemplo. Este liderazgo es todavía peor. Todas las velocidades en 6%. Y bueno. Hay personajes que en realidad son basura. Y hay personajes que. Por ejemplo esta. Este liderazgo que tiene es bastante bueno. Pero ¿Qué pasa con ella? A todos los personajes nos mandan. Si lo usas te da todas las velocidades. Lo cual es completamente basura. Pero ¿Qué pasa? Si le pones a esta de líder. Y tienes a Namor en tu equipo. Le vas a dar el 60% de aumento. De todos los ataques. Tremendo liderazgo. Es increíble. Otra que tiene un liderazgo parecido. Es esta otra morra. La victoriosa. Vean nada más. El liderazgo que tiene. De hecho este liderazgo está todavía mejor. Porque te da a cualquier personaje. El 35% de todos los ataques. Lo cual está bastante bien. Pero al Doctor Doom le da. Todo el daño se reduce. Y el 25% de aumento de ataque de energía. No es tan potente. Como el liderazgo de Wave hacia Namor. Pero es otro liderazgo que también. Es para cierto personaje en específico. Solamente funciona para Doctor Doom. Solamente funciona con Namor. Ese es el otro liderazgo que les digo. Que es 60% de aumento en el ataque físico para combatientes. Lo que sí no recuerdo. Si hay personajes que por ejemplo. Le den ataque hacia clase velocistas. Creo que no. Y hay otros personajes que el liderazgo va para cierta. Para cierta clasificación de héroes. Por ejemplo. Se aplica aumento de aliados a tecnocientíficos. El 50% de todos los ataques. ¿Y qué es un tecnocientífico? Me preguntarás. Si te metes a los detalles del personaje. Y tiene este iconito. Máquina. Eso es tecnocientífico. Entonces a todos los personajes que tengan ese iconito en los detalles. Por ejemplo. Puede ser máquina de guerra. Puede ser Iron Man. Puede ser. No sé si este. No este no. Bueno hay varios personajes que son tipo máquina. Digamos así entre comillas que son máquinas. A ver. Les voy a enseñar rápido. Un personaje que 100% sí lo tiene. Que es Iron Man. Puedes potenciar a Iron Man con Ghost. Y puedes tener el 60% creo de todos los ataques. También es un liderazgo bastante bestial. Pero va clasificado. Hacia un grupo en concreto de personajes. Luego hay otros. Como el de She-Hole. Que es un liderazgo increíble. Que con los uniformes va incrementando el liderazgo. Pero va para cierto género del juego. O sea tú lo puedes utilizar teniendo hombres y mujeres en tu equipo. Pero el liderazgo solamente le va a hacer efecto al género varón en el juego. Le da el 60% de aumento de daño contra el tipo varón. Entonces este liderazgo se utiliza muchísimo para batalla de alianza. La bestia es varón y todos los minions son varones. Y se vuelve una completa locura este liderazgo. Es muy bueno. Vale realmente la pena que lo suban aunque sea sin uniforme. Porque es un liderazgo muy bueno y muy útil. Hay otros liderazgos se me olvidó decir que son liderazgos útiles para jefe para Corvus. Sobre todo los que te dan este ignorar esquiva. Estos de ignorar esquiva son muy buenos para ya sea pisos de tierra de sombras donde los enemigos esquiven muchísimo. O para jefes en fases altas como Fawces. No como Corvus Glaive. Que su mayor poder del jefe es esquivar. Entonces le pones un ignorar esquiva al 50% y te va a esquivar la mitad de todos los golpes que le pegues. Entonces este es un liderazgo útil. Un liderazgo bastante bueno. Y aparte también Domino lo tiene. Es el liderazgo de ignorar esquiva. Y hay otros que son los de meramente ataque. Que son buenos. Y lo puedes usar con todos los personajes. Como es el de Cíclope. Agarre uno que es muy bajo. Pero bueno. Te da el 25 de todos los ataques y todas las defensas. Hay otro por ejemplo que es el de Magneto. También es muy bueno. También es un liderazgo especializado. Que es para todos los mutantes. 45% de aumento en todos los mutantes. En todos los ataques. Entonces si se fijaron. Dentro del juego ya hay liderazgos especializados. Especializados para cierto rubro de personajes. Lo cual está bien. Me gusta que exista un liderazgo para puros villanos. Un liderazgo para puras máquinas. Un liderazgo para puros mutantes. Un liderazgo para potenciar a la abuelita. Y hay otros liderazgos. Todavía más especializados. De hecho creo que nomás lo tiene un personaje. Que es Mystic Knight. ¿Dónde está esa loca? Mystic Knight. Déjenme en el chat. Bueno en los comentarios. Si alguien recuerda a otro personaje. Con un liderazgo así de específico. Su liderazgo es. Aumento el daño de frío en 60%. No sé si hay daño mental. Liderazgos de daño mental. Creo que también hay un liderazgo de daño mental. Pero bueno en este caso. Solamente este liderazgo va a funcionar. Con personajes que tienen habilidades de hielo. O frío. En este caso ahorita en mi mente solamente se me vienen dos. Loki y Luna Snow. Son personajes que tienen habilidades de ataque de frío. Entonces. Esta habilidad va a ser potenciada. Y esta habilidad va a ser potenciada. Las otras no. Solamente esas que son frío. Y Luna Snow. Todas sus habilidades son de frío. Entonces todas las habilidades de Luna Snow. Con el liderazgo de Mystic Knight. Va a estar potenciada. Entonces. Son liderazgos más específicos. Y. Pues bueno. Ya vimos que hay mucho liderazgo basura. Ah. Creo que también este liderazgo. Era específico. 65% de aumento a todos los 4 Fantásticos. Que no solamente son la Antorcha y la Mujer Invisible. También está el uniforme de She-Hole. Que la vuelve un miembro de los 4 Fantásticos. Y está el uniforme de Cristal. Que también la vuelve miembro de los 4 Fantásticos. Entonces ese liderazgo también le funciona a estas dos. Y creo que ya sería todo. Bueno hay otros liderazgos que no son muy buenos. Como por ejemplo este. Que te dan aumento del daño crítico. Hay otros que te dan esquiva. Hay otros que te dan defensa. Hay otros que te dan. Reducción de mermas. Hay otros que te dan control de masas. Pero en si esos son muy malos. Velocidades son espantosos. Y hay otros que combinan varias cosas. Por ejemplo el de Iron Hammer. También es muy buen liderazgo. Porque nos da recarga de habilidad. Daño de energía. Y daño de rayo. Entonces este liderazgo es muy bueno para potenciar dos tipos de personajes. Los que tengan energía de rayo. Como puede ser este. O puede ser Thor. O puede ser algún personaje de pura energía. Hay liderazgos también. Como el de la antorcha humana. Según yo. El de la antorcha. Que son liderazgos para clases de fuego. Aumenta el daño de fuego. También está Satana. Que es el que tiene el mejor liderazgo para la clase de fuego. Ahorita que me acuerdo. ¿Dónde está Satanita? Satana, Satana. Aquí está. Satana es de los que tienen el mejor liderazgo de fuego. 70% del daño de fuego. Es increíble este liderazgo. Creo que es el más alto que he visto. El 70%. Creo que es el más alto efecto en un liderazgo que he visto. Pueden corregirme si estoy equivocado. Pero el 70% es una tremenda locura. Y pues bueno. Así hay otros personajes que tienen liderazgos que te dan escudo. Por ejemplo. Sharon Rogers te da un escudo de energía. Que es una completa basura. Hay otros que te dan escudos de PG. Hay otros. Pero este te da un escudo de energía. Lo cual es una burla. Entonces hay personajes que son muy buenos. Pero tienen un liderazgo espantoso. Silo que es otro personaje que tiene un liderazgo espantoso. Que es. Aumenta resistencia mental. En vez de darle daño mental. Le da resistencia mente. Yo no sé por qué hacen esto. ¿Qué liderazgo tenía esta? Porque ya no me acuerdo. Aumenta resistencia mental también. Otro liderazgo que bien podría servir. Digamos de counter. Pero para eso te pones un eliminar mermas. Y pues bueno. Hay otros. Por ejemplo el de Thor. Que también es una basura. Que te da resistencia al rayo. Lo cual está espantoso. Y pues bueno. Son liderazgos que. O deberían de dejar de sacarlos. Y a todos los demás personajes. Actualizarles el liderazgo. O este. Yo que sé. Quitárselos. Y ponerles aumento de daño de rayo. Aumento de daño de fuego. Aumento de daño mental. O algo que en realidad sea útil. Por ejemplo. Otro liderazgo muy malo es este. El de Spider-Man. Te da esquiva. El 6% no sirve de nada. Y pues así. En la lista tan inmensa de personajes que tenemos en este juego. Hay muchos liderazgos que son muy malos. Hay otros liderazgos que son muy buenos. Como los que ya vimos. Y este. En específico el de Deadpool. Quiero hacer un hincapié aquí. Porque. Es un muy buen liderazgo. Pero es un liderazgo muy envidioso. A todos los aliados. Probabilidad de recuperación. En 6%. Y solamente a él. Le da 35% de ataque. 35% de defensa. Y velocidades. Entonces. Es un liderazgo muy bueno. Para Deadpool. Solamente. Entonces. Pues sí. Es un liderazgo completamente envidioso. Pero es un liderazgo muy bueno. Y pues bueno. Yo creo que. Ya hablamos de los liderazgos en sí. Yo creo que ya con este video. Saben. Primero. En dónde ver el liderazgo. Y segundo. Saber qué efectos son los liderazgos. Digo. Tampoco es. Algo tan complicado. Realmente. He tenido comentarios. Que me han pedido. Que explique los liderazgos. Pero bueno. Ya saben. Qué liderazgos valen la pena. Hay personajes. Que son totalmente farmeables. Que tienen liderazgos muy buenos. Hay personajes nativos. Que tienen liderazgos muy buenos. Hay personajes nativos. Que tienen liderazgos espantosos. Hay personajes muy buenos. Que tienen liderazgos espantosos. Y pues bueno. Ya nomás. Es cuestión. De que. Pues. Veas cuentas de todos los demás. Y veas qué personajes tienen arriba. O. Pues es que. Digo. En tema de los personajes. Ya. Casi todos saben. Qué personajes son buenos. No es que. Todavía. Alguien siga creyendo. Que Dios Lash. Es bueno. Que el pelón de Brazers. Es bueno. Que Punisher. Con este uniforme. Es bueno. Entonces. Pues más que nada. Yo creo que ya estaría. Todo listo. Por el video. Si quieren seguir revisando. Liderazgos. Pues solamente se meten aquí. 45% de ataque físico. Este es algo parecido. 45% de ataque físico. Y hay otros que te dan. Por ejemplo. Este te da todos los ataques. Y pues ya. Hay liderazgos muy buenos. Hay liderazgos muy bajos. Como este. De 24. Dentro de todos los ataques. Hay liderazgos más altos. Pero bueno. Al fin y al cabo. Son liderazgos que sirven. Este liderazgo. También está muy bien. Para los personajes de fuego. Y aparte. Te da resistencia a quemaduras. Entonces. Pues ya. Es solamente cuestión. De que. Lean los liderazgos. Y pues. La gran mayoría. O los mejores. Son los que te dan ataque. O eliminar mermas. Que normalmente. Las tienen los nativos. Y pues nada. Aquí voy dejando. Este video. Espero que les haya servido. Más que nada. Si tienen alguna duda. Con respecto. A los liderazgos. Que sería muy extraño. Pues déjenlo en los comentarios. Y hay personajes. Como She-Hulk. O como Star-Lord. Que esos uniformes. Les van incrementando. El aumento. Al liderazgo. También es eso. A tener en cuenta. Hay personajes. Que sus uniformes. Les incrementan. El liderazgo. También a Cíclope. También a. Bueno. No me acuerdo quién más. Pero de seguro. Hay más personajes. A quienes el liderazgo. Incrementa el uniforme. Y pues nada. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya servido. Muchas gracias a todos por verlo. Y ya saben. Lo que vieron en el principio del video. Si no dejan su like. Y se suscriben. Eso ya me lo inventé yo ahorita. Su personaje. En Tier 3. Se va a quedar a un fragmento. Por un mes. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós y yo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.